Estoy pensando seriamente que me voy a tener que quedar así como el chapulín colorado para siempre dentro del programa. El público se preguntará por qué. ¿Por qué hay cada cosa dentro de la historia? En la casa de los famosos dos, nosotros tuvimos a Tony Costa. Y Tony Costa dentro de la historia, pues dicen que es el mantenido o que fue el mantenido de Adamari López. Después de eso Tony Costa salió de la casa e hizo algunas cosas que llamó poderosamente la atención e hizo de que, pues, nosotros hiciéramos programa. Tony Costa estuvo en la segunda temporada, pero parece que tiene reemplazo en la tercera temporada de la casa de los famosos Estados Unidos. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su programa porque mis antenas de vinil está detectando de que hay un fracasado dentro de la historia que me ha llamado poderosamente la atención. Y, obviamente, yo no lo puedo dejar pasar por alto porque parece que el canje viene y va y realmente de un hombre con tanta trayectoria que dicen que tiene, me comienza a llamar la atención que tenga que recibir algo prácticamente regalado. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma porque mis antenas de vinil está detectando de que hay una persona dentro del medio que quiere lucir y pasear a la novia en un carro nuevo. Pero parece que no tiene el presupuesto necesario para poder comprárselo. Ya se había rumoreado de que Madison Anderson le había regalado un carro a Pepe Gámez. Y, al final, no era así. Era el carro que él siempre tuvo toda su vida, según las malas lenguas. Pero, ¿cuál es el carro que él tiene? ¿Es un carro que yo he visto dentro de su Instagram? Ay, no me digas. ¿Ese es el carro que tienes en la actualidad? Ay, claro, me imagino que ella debe tener un carro mejor que el tuyo. Pero como Madison está en México, va y viene, entonces necesita sacarla a pasear en alguna parte cada vez que se encuentran allí, me imagino. Y cuando están en Estados Unidos, usa otro carro. ¿Cómo será? Pero la idea es que, ¿cuántos de ustedes han visto la historia de Pepe Gámez en Instagram? Y también le pregunto al público. Aparte de eso, ustedes no se olvidan de Tony Costa. Vamos a hacer una comparación dentro del programa. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque no existe mucha diferencia entre uno y otro. Pero dentro de esta comparación, van a entrar también otras personas más a tallar dentro de la historia. Así que, por ese lado, no te pierdas el programa. Porque el programa promete. Y yo dije, ya lo voy a dejar en paz al pobrecito. Pero no puedo, porque la información está en Instagram. ¡Ja, ja, ja, ja! No lo puedo soltar así nomás. Así que, vamos a cambiar el tono de la música. No el de la información. Ya sabe el público, su comentario importa. Al igual que su like. Y también cualquier donativo que quieran hacer, lo pueden hacer por medio del PayPal. Empezamos el programa que promete y no saben cuánto. Tenemos que recordar para que nosotros hayamos podido llegar a estas conjeturas. Que en algún momento, pues, el Pepe Gámez en la curva de la vida contó parte de su historia. Y también nos contó dentro de la casa de los zarrapastrosos. De que él tenía que pedir de prestado para poder subsistir. Y sobre eso, nosotros hacemos la tradiciaria. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, claro! Él estuvo en la Metro Gulling Mayor. Claro, hizo telenovelas. Y también estuvo en Netflix. Pero, ¿de qué le valió? ¿De qué le valió? Yo creo que todos tenemos un proceso dentro de nuestra vida que tenemos que cumplir. Y los canques siempre vienen en algún momento. Pero también te lo dan de acuerdo a quién tú eres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y por qué Rodolfo del Prado está diciendo lo que dice? Ahorita lo vas a entender en toda la extensión de la palabra. Pero primero hablamos de Tony Costa. Tony Costa, desde que salió de la casa de los famosos prácticamente sin pena y también sin gloria, ha tratado de una u otra manera de, por medio del canje, arreglar la casita que él compró por 30 años de su vida. A pesar de que estuvo con Adamari López mucho tiempo, él no tuvo la capacidad de emprender un negocio y tampoco tiene platita para comprar una casita al contadito porque la que tienen dice que la compró por 30 años para pagar hasta el 2259.000 años. Y la tiene que pagar, ¿qué estamos? 2023 y asúmenle 30 años más a esa historia. Entonces nosotros vimos cómo Tony Costa comenzó pues a jugar con el canje dentro de sus plataformas digitales y mandó a poner el papel colomoral en los cuartos, de ahí las cortinas, de ahí los baños, los clósetes y así se fue pasando haciendo canje por un lado y por el otro, ¿no? Entonces cómo demonios haces canje en cosas que definitivamente, creo yo, como que te hacen menos ante la sociedad. ¡Ay, claro pues! Es que él no tiene talento, ¿no? Y como no tiene talento y su talento fue colgarse por muchos años a costillas de la imagen de Adamari, ahora pues él quería aprovechar ese poco talento, esa poca fama que tuvo para tratar de arreglar su casita para vivir con Alaya cada vez que lo quiera ir a visitar. Pero eso es lo que hacen los mediocres. Cuando no tienes talento, cuando no eres famoso, cuando no ganas mucho dinero, pero acurres al canje para que de una u otra manera se haga realidad tu sueño. Y, al final, quedas en ridículo. El día de ayer Javier Seriani, en su programa Chismes no Lie, comenzó a contarle a todo el mundo que Tony Costa se había ido a una tienda en Miami. Sí, él necesitaba el set de las maleticas de las petacas para irse de viaje seguramente con su novia, o con la bendita, o con su hijita, pues no. Entonces no se le ocurrió mejor idea que irse a la marca Samsung e ir a la tienda y decir que iba a promocionar la tienda en sus historias de Instagram para que de esa manera la gente vaya a comprarle las maletas a la bendita tienda que se encontraba en Miami. Pues resulta y resalta que él hizo las historias y nadie fue a la tienda según Javier Seriani el día de ayer dentro de su programa y la tienda perdió soga y cabra, perdió las maletas, perdió el forro, perdió la funda y nadie le compró ni una sola maleta a pesar de que el otro había hecho publicidad dentro de su plataforma digital. Entonces, pues aparentemente, Tony Costa, que estuvo en la segunda temporada de la Casa de los Famosos Estados Unidos, tiene un reemplazo. Él ha dejado un reemplazo en esta temporada de la tercera temporada que se fue de la Casa de los Famosos Estados Unidos, alguien que realmente, pues, es un hombre, ¿cómo te puedo decir?, famoso. Un hombre que tiene mucho dinero y que dentro de su curva de su vida contó que no tenía dónde caerse muerto y su gran oportunidad para salir adelante y tener un poquito de dinerito era la Casa de los Famosos y que estaba endeudado a raíz de todo lo que había acontecido en su vida porque vivía al día al día. ¿De quién hablamos? Del bendito Pepe Gámez, Pepe Gámez es el reemplazo de Tony Costa en la segunda temporada de la Casa porque ahora él es el que hace el bendito canje, como lo han visto ustedes en la carátula. Claro, mis amigas, ¿qué les parece? El hombre que dice, una seguidora, que tenía el terreno, tenía el acre, tenía la chacra, pero no tiene ladrío para construir, ahora está de rogón por un carro. ¿Cuántos han entrado a las historias de Pepe Gámez en Instagram el día de ayer? Él está promocionando un carro chino, sí, un carro chino que en Estados Unidos no lo conoce. Yo creo que no lo conoce. En Latinoamérica sí se conoce, es de la marca Jack, es un J7, ¿no? Es un carro chino, que no es el Full, por lo que yo pude ver, que no es el Femi Full, sino es el básico mecánico, ni siquiera el automático, el mecánico. El más barato de la línea. Ese es el que está promocionando. Al parecer esta marca china, pues, no está en los Estados Unidos, porque estuve averiguando si la marca Jack está en los Estados Unidos. Y él, pues, vive en los Estados Unidos supuestamente, ¿no? No sabemos si vive en un departamento alquilado, no sabemos si vive en un departamento propio, lo que sí sabemos que es el hijito de mamá, y que le encanta estar metido con su mamacita cada vez que se va a México. Hello. ¿Tienes casa? ¿Tienes carro? ¿O no tienes? Dentro de su plataforma en Instagram, yo estuve mirando, y vi un carro de él, que, pues, era el del año de Yangé. O sea, ya un poco desactualizado para los carros que vienen en la actualidad, ¿no? Me imagino yo que él, por medio de su representante, le habrá dicho, oye, ayúdame a conseguir un carro, hay que aprovechar el momento, el pánico. Soy el tercer finalista de la casa de los famosos, ni siquiera la pata y el humildad. Ni siquiera la misma Madison Anderson, pero él, me imagino yo, que le habrá dicho a su representante que le consiga, aunque sea un carro básico, ¿no? Para llevarla a pasear a la bella Madison Anderson cada vez que se encuentra con ella en alguna parte del territorio centroamericano o, de repente, estadounidense. Y por eso necesitaba un carrita. Él está haciendo promoción a esta marca china, que en Estados Unidos nadie la conoce, y que en esta parte del territorio son los autos que han venido a hacerle la competencia a marcas como Kia, como Audi, como Chevrolet, y que están en este lado, y que son carros que son muy bonitos, y que algunos no apuestan mucho por ellos, pero que tienen, se ven muy, muy bonitos, la verdad, ¿no? Pero, al parecer, solamente le han dado un sedán. Nada más. Porque no es una camioneta. O sea, no es una camioneta, ¿no? Entonces yo digo, a la edad que él tiene, más de 40 años, no te puedes comprar un carro, siendo tú, según dice, un hombre exitoso, el tercero finalista de la casa de los zarrapastrosos Estados Unidos, y, pues, ¿no te puedes comprar el auto de tus sueños? No me vengas a jorobar, querido. Ni yo. Ni yo. La camioneta que me van a entregar el 5 de este mes, es una, es prácticamente tu carro que tú has mostrado en Instagram, que lo he comprado con mi peculio, que lo estoy comprando con mi propio mérito, pues, al lado de tu carro, mi carro es, guaj, hello, no he ido por canje por el mundo, para que me regalen un carro. No. ¿Y tú estás ido de rogón? Y así eres actor, y yo soy youtuber. O sea, hello. No lo puedo creer. Oye, Madison, con ese mequetrefe que está recibiendo un carro por canje, porque el carro que se encuentra en su Instagram, no pasa nada. ¿Estás tú, realmente? ¿Qué tiene él que puedas admirar? Porque sabemos que él admira a Sergio Mayer y a la pata iluminati. Pero, ¿qué tiene este que tú puedas admirar? O sea, ¿te has ido a Guatemala en vez de Guatepeor? Ay, no me vengas a jorobar con la paciencia. Si quiera, el apio quijano, dentro de la casa de los famosos México, se gana un Fiat. Pero es un Fiat. Pero el otro está con la barca chica. Él no se puede con... Ni yo. Ni yo. Que soy youtuber, y que aparte me dedico a otra cosa más. No soy actor. No. Pero, ni yo. Y mi carro es mucho más caro que el de él. ¿Cuánto cuesta más o menos este carro? En la línea básica y en México. Algo de 22 mil dólares. ¡Ay! Dios santo Cristo. No lo puedo creer. ¡Qué horror! ¿Dónde se ha visto que un galán exitoso reciba un canje para principiantes? Porque no te están dando un Audi. Tampoco no te están dando un Toyota. Y tampoco te están dando un Chevrolet. Y tampoco te están dando una marca que digamos, pues, hello, ¿no? No. No, no. No te están dando eso. No. Claro, te están dando un auto básico. Que cualquier principiante que recién empieza, ¿no? Podría, pues, recibir, ¿no? ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Después dice que uno habla mal. O que uno dice cosas que no son ciertas. Ahí está. Vayan a Instagram. Ahí está. Yo lo tengo grabado. Pero como yo no puedo con mi genio. ¡Ja, ja, ja, ja! Como yo no puedo con mi genio. Al ver lo que estuve viendo en las historias del Instagram. Le escribí. Y le dije lo siguiente. Desde mi Instagram oficial. Le dije. No me digas que no tienes dinero para comprar un carro. Y te lo tienen que regalar por canje. Le pregunté. ¡Ja, ja, 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 ja! Rodolfo del Prado. Mira, querido. Ahí está. Ahí estás tú dentro del auto. Dentro de su historia oficial en Instagram. Ahí está mi comentario que lo puedes ir a ver. Porque fui yo quien te lo dije. Y ni yo, querido. Ni yo. Mi carro es mucho más lindo que el tuyo. Que te lo regalaron. Y yo me lo estoy comprando. Sin necesidad. Obviamente. De tener que ir a decirle a alguien. Por favorcito. Por favorcito. Regáleme un carrito. Por favor. Díganme que sí. Si quiera. A Pio Quijano. Se lo ganó en la casa. ¿No? Y era un Fiat. Ja, 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 ja. Un carro chino para mí. Pues para otros. ¿No? Pero para ti. Ay. No me digas. Como un actor como tú. Con la trayectoria. ¿No? Hasta la olifancera. Recibió un mejor carro. A raíz de que su marido se lo regaló. ¿Y este? Ay, no. Que esa. Y una camioneta. ¿No? Pero este es un carrito. Un sedán. Un sedán. Ja, 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 ja. ¿Dónde se ha visto que un galán exitoso tenga un sedán? O sea. Y regalado. Pues, ¿no? O sea. Hay que tener un poco de amor propio. ¿No? Trabaja, querido. Trabaja. Esfuérzate. No seas un mantenido. Por los canjes. Y quién sabe. También digo yo. Un vividor. ¿No? Claro. Es que nosotros podemos esperar de él. Ya creo que todo. ¿No? Un canje de un carro como este para principiantes. Uno escoge. Uno se va a la tienda y dice de ti. Ay, no. Este no me gusta. Este de acá tiene luces incorporadas adentro del salón. Este tiene vibrador en los comandos. Este tiene esto. Este es el carro que yo deseo y que yo sueño y que lo escojo yo. A mí no me lo regalan ni me lo dan ni básico ni nada. Yo quiero full. El que tiene todo lo que necesito para ser feliz. Cuéntanos cómo hiciste. No me diga que te fuiste tú mismo de robón y no quisiste mandar a tu representante. Y estás como Tony Costa con el tema de las maletas. Ja, 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 ja. Que al final lo saló a la tienda de la Samsung. No vendió nada. Ja, 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 ja. ¿Cómo será realmente la situación? Y nos preguntamos, ¿no? Es aquí donde nosotros nos preguntamos qué futuro le puede dar este a Madison Anderson con canje. El mismo futuro que le dio Tony Costa a Adamari López, que fue nada. Es lo que nosotros nos preguntamos. Y al final este se convierta en el mantenido de Madison. Es lo que nosotros nos preguntamos dentro de la tradición. ¿O es el mismo futuro que Tony Costa le da a Evelyn Beltrán regalándole flores por canje? Ya hemos visto como con dentro de sus historias. Sí, el mismo con el que tú y yo conocemos. Con David. Sí, sí, él, él, él. El que tiene dinero, el empresario. El que maneja su billetón. Que es medio mujeriego, ¿no? Y que no vale nada igual. Pero, 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 pero es él. ¿Me entiendes? O sea, hello, entiende lo que te estoy diciendo. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Que estuvo esperando a Madison allá afuera. No lo dejaron entrar con un carro que costaba más de 100 mil dólares. El otro está con el carro chinito que quiere que le regale. Vamos de paseo. Chic, chic, chic. En un auto feo. Chic, chic, chic. Pero no le importa. Y el otro tenía el carro de los 100 mil. Y el otro tenía el carro de los 20 mil dólares. Y no le costó. Aparentemente. Si no que se lo están regalando porque, ángel... ¡Qué horror! Ya hemos visto cómo con David se ha burlado de él de manera subliminar. A ver... Que el otro es el hijito de mamá. Y ahora se burlará peor de ti. Al ver que ni siquiera te puedes comprar un carro aparentemente. Qué pena, ¿no? Ustedes se imaginan dentro de la historia a Eduardo Yáñez teniendo que ir para que le regalen un carro chino por medio de su representante. ¿Ustedes se imaginan a un Arturo Beniche haciendo cola para que promocionara un carrito de esta calidad? ¿Ustedes se imaginan a un, pues, Andrés García haciendo exactamente lo mismo que ya no se encuentra en la tierra porque ya falleció? ¿O a un Roberto Palazuelos? Trabaja, querido. Esfuérzate. No estás para ser el ridículo. De esta manera es lo que te tengo que decir en el programa. ¿Quiere ver el mío? Pregunto, ¿no? De repente, quién sabe. No te lo voy a mostrar. Pero en mis en vivos, en cualquier momento te darás cuenta que es mejor que el tuyo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y me costó mi plata. Y me costó mi trabajo, mi esfuerzo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se imaginan ustedes a Verónica Castro yéndose por un carro de esta siendo una diva? ¿O a Lucía Méndez? ¿O, pues, a Silvia Pinal? Y sin irnos tan lejos. ¿A la misma Thalía? ¡Uf! ¡Qué horror! ¡Cuando el río suena es porque piedras traen y no es bueno irte de Guatemala a Guatepeor!